Hola Nakamas, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el review de El Libro de Arte de Neon Genesis Evangelium por Yoshiyuki Sadamoto. Yo soy Gregorio Roldán y esto es Manga Collector. Empecemos. Bueno Nakamas, hablando un poco de la edición del libro, vamos a ver que es un libro en pasta dura, donde podemos ver una ilustración de Ray Anayami. Y vamos a ver por atrás que es de la editorial Viz Media. Vamos a hablar un poco del autor mientras vamos viendo el libro Nakamas. El libro es bastante grande, como notarán, vean con respecto al tamaño de mi mano y van a ver que sí, pues es bastante grande, vale la pena. Bueno Nakamas, para los que no conocen a Sadamoto, él es el ilustrador y diseñador de personajes, tanto del anime como del manga de Evangelio. Además es el dibujante, como les comento, de la adaptación del manga. El manga Nakamas fue editado en la editorial Kadokawa Shoten, pero Evangelion ha sido básicamente emitida o lanzada en dos revistas diferentes de la misma empresa. Tanto en la Shonen Ace como en la Young Ace. Hablando un poco también de Sadamoto, en una entrevista le preguntaron cómo era su estilo de arte. Y él mencionó que él prefería mucho lo que era la parte tradicional, o sea, papel y lápiz, tanto para la animación como para la ilustración. Pero también mencionó que prefiere ir relajado y tranquilo mientras está realizando su arte. Utiliza técnicas como acuarela y acrílico para sus trabajos. También dice que está empezando a probar con ilustración digital, pero que va poco a poco. Para mí este libro Nakamas en su momento me abrió mucho los ojos a nivel de ilustración porque vi la capacidad que tiene un artista, pues obviamente con mucha experiencia, para lograr texturas, detalles muy impresionantes simplemente utilizando técnicas digitales. Entonces siento que Sadamoto tiene un nivel muy alto de ilustración. Vean los fondos que son los que vemos en estas páginas a color, en las ediciones de manga, pues que tienen estas páginas internas. Y bueno, notaremos que el libro también es de una alta calidad, ¿verdad? Es de hoja muy gruesa. Y lo que me encantó es que vienen divididos por personajes cada una de las secciones del libro. Aquí él pone aquí cardas masters. Entonces vemos ya ilustraciones generales de los personajes de la obra. Ahora, siempre me gustaron mucho las composiciones, los personajes, creo que es una línea bastante original. Ahora, hablando un poco de Evangelion. Cuando Evangelion fue emitida en el canal de Locomotion, después de Dragon Ball, que fue cuando tuvimos ese, ¿cómo se llama? Podríamos decir, boom del manga, pero todavía aquí en el país no estaba tan fuerte. Entonces viene esta generación, lo que llamamos nosotros la generación Evangelion, que fue un despertar gigante en manga. Empezaron a venir más obras, luego Cowboy Vivo. Bueno, ¿qué más traigo? Obras de este tipo que empezamos a ver que el anime no era solamente el shonen convencional. De hecho, si ustedes buscan la demografía de Evangelion, pues vamos a notar que es de demografía seinen. También Sadamoto vemos que ha realizado artes espectaculares, ya sea para estos juegos como Fatal Fury. The Winds of the Oniamis, que es una película animada espectacular. Nadia, ¿verdad? También que es otro anime que yo no lo he visto, pero entiendo que fue muy popular también en su momento. Me gustaría verlo y vemos que tiene personajes muy, muy interesantes que siento que ojalá hubiera podido lanzar a nivel de manga y demás porque estaríamos viendo obras de él bastante interesantes. Nakamas, este libro totalmente recomendado. Este libro sí tiene muchos años conmigo, por dicha, pues ha ido soportando el tiempo. Sí, hay un poquito ahí de ciertos detalles de desgraciadamente de humedad, ¿verdad? Que tienden a atacar estos libros. Y solamente Nakamas, teniéndolos en bolsa, intentando proteger, en este caso, el cuarto con ciertas cosas contra la humedad. Yo después pienso hacerles un video para que puedan tener todo eso también a mano y que puedan proteger toda esa colección que vale tanto la pena Nakamas. Nakamas, espero que les haya gustado este pequeño review del libro. Ya saben, activen la campanita, suscríbanse y compartan para ser más grande en la comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.